hoy en ideas para el almuerzo les traigo un corrientazo colombiano que no puede faltar en los restaurantes es sudado de costilla de res con arrocito blanco en este caso yo le agregué maicitos papayuca aguacate y como entrada una sopita de verduras facilita de hacer hoy preparamos la costilla sudada debemos cocinar primero la costilla de res aproximadamente una hora en olla de cocción lenta si van a utilizar olla de cocción rápida vamos a dejarlo 30 minutos después de que empiece a pitar lo cocinamos con cebolla cilantro ajos tapamos y mientras se cocina la costilla vamos a hacer un sofrito lo que llamamos también un hogar yo lo voy a hacer solamente con cebolla larga ajos y tomate pero también lo podemos agregar pimentón cebolla blanca o cabezona eso sí es al gusto de cada quien lo vamos a dejar sofreír unos 10 minutos y condimentamos este sofrito lleva sal comino color de achiote y pimienta y después de condimentar lo vamos a dejar otros 10 minutos para que no se queme en este tiempo tenemos que ir hidratando sea con agua o con caldito de pollo puede ser o cualquier tipo de caldo que tenga cuando ya tengamos una salsita es decir que ya esté listo el hogado lo vamos a reservar porque es el momento de sacar la costilla de res que teníamos cocinando y la vamos a porcionar la vamos a cortar en porciones individuales y luego la volvemos a llevar a la olla la unimos con el hogado o con el guiso o sofrito como ustedes lo llamen y una taza del caldito de cocción aquí lo vamos a dejar 20 minutos más cocinando para que se concentren los sabores y ya nos queda listo el sudado miren lo fácil que hacemos un sudado de costilla lo que pasa es que si necesita mucho tiempo de cocción la costilla de res después de estos 20 minutos destapamos vamos a corregir sal si es el caso agregamos cilantro finamente picado y queda listo para servir este es uno de los platos más solicitados en un restaurante el sudado de costilla de res es súper delicioso y lo servimos con arrocito con papa yuca cocida le ponemos mucha salsa del sudado de la costilla y como entrada una sopita que como les dije en este caso preparé una sopita de verduras pero puede ser divinamente una sopita de conchas cualquier sopita que no le quite el protagonismo al sudado de costilla y que sea ligera este es un corrientazo colombiano un almuerzo con sopa y seco háganlo y me cuenta